¡Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo! Capítulo 20 de San Lucas, 1 al 18 Dice la Palabra, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo Y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escriba con los ancianos Y le hablaron diciendo, dino, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo, Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, responderme ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará Porque están persuadidos de que Juan era profeta Y respondieron que no sabían de dónde fuese Entonces Jesús le dijo, yo tampoco diré con qué autoridad hago estas cosas Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola Un hombre plantó una viña, la rendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviar a otros siervos Más ellos, este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías Y volvió a enviar un tercer siervo Más a ellos también, este le echaron fuera herido Entonces el señor de la viña dijo ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo, amado Quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto Más los labradores, al verle discutían entre sí Diciendo, este es el heredero Vení, mostrémosle Para que la heredad sea nuestra Y le echaron fuera de la viña Y le mataron ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores Y dará su viña a otros Cuando ellos oyeron esto, dijeron Dios nos libre Pero él mirándolo, dijo ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo Todo el que cayere sobre aquella piedra Será quebrantado Más sobre quien ella cayere Le demenuzará Padre, gracias por esta palabra Le pedimos, Señor, que tú nos bendigas A través de ella Utilicen esta mañana Los labios del doctor Puerta Y de los que estamos a su lado Para ayudar a aquel que está necesitado Amén y Amén Continuamente, mis amados hermanos Tanto los ancianos Como los sacerdotes Buscaban ocasión De cómo acusar A Jesucristo Para condenarle a muerte Porque si hacía tanto bien al pueblo Enseñaba a las gentes El amor a Dios Y el amor al prójimo Sanaba a los enfermos Le daba la vista a los ciegos El oír a los sordos El hablar a los mudos Hacía andar a los paralíticos Limpiaba a los leprosos Resucitaba a los muertos Amaba a los pecadores No despreciaba a los pobres ¿Por qué querían matarlos? Por envidia Por celo Porque cuando tú estás haciendo la obra de Dios No falta alguna manifestación demoníaca El diablo busca ocasión Para meterte zancadilla Para hacerte caer Fue por eso que Jesucristo dijo Si en el árbol verde hacen estas cosas En las ramas secas Que no harán Él nos compara con ramitas Ramitas de ese tremendo árbol Que se llama la oliva Él es el tronco del árbol Nosotros somos las ramitas Y él dice Si en el árbol verde hacen estas cosas Tan feas Tan malas Tan injustas No se sorprendan ustedes Cuando anden por ahí buscando ocasión Para difamarlo Para criticarlo Para burlarse Para levantar falso testimonio No se sorprendan Aquí le llegaron Lucas capítulo 20 Versículos 1 y 2 Dice que Sucedió un día Que enseñando Jesús al pueblo en el templo Y anunciando el evangelio Llegaron los principales sacerdotes Y los escribas Con los ancianos Y le hablaron diciendo ¿Cómo le dijeron? Dinos ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús Les dijo Diga conmigo cielito Os haré yo también Una pregunta Os haré yo también Una pregunta Responderme Responderme Normalmente los judíos Comienzan toda conversación Con pregunta Y el otro Responde Con otra pregunta También A los judíos Les encanta Preguntar El deporte De ellos No es el bolivón No es el fútbol No es el beibol No son los toros coleados El deporte Por excelencia En Israel Es medir La inteligencia Y la inteligencia En el pueblo judío No se mide Por las respuestas Sino Por las preguntas Vaya anotando Ellos miden La inteligencia Suya Por la pregunta Que usted hace Si usted hace Una pregunta Necia Insensata Ya usted tiene Una etiqueta En la frente A donde usted Está revelando Que usted no sirve Para nada Ellos te miden Por la pregunta Que estás haciendo Ellos te miden Por la forma Como comienzas Y como terminas Cada conversación Ellos le hacen Una pregunta A Jesucristo Y Jesucristo Les responde Con otra pregunta Ellos le preguntan A Jesucristo Dino Con que autoridad ¿Quién te dio Los credenciales? ¿Quién te dio El título De maestro O de sacerdote? ¿Con que autoridad Tú haces Esos milagros? ¿Con que autoridad Tú sanas A los enfermos Y echas Fuera A los demonios? Jesucristo No se puso A discutir Con ellos A mí me mandó Mi padre Yo soy Dios Hecho hombre Yo vine al mundo Yo soy el Mesías Él no habló De yo Él no habló De yo Él Mis amados hermanos Les respondió Con otra pregunta Les dijo Yo también Les voy a hacer Ustedes Una pregunta Díganme ustedes El bautismo De Juan Allá en el río Jordán El bautismo De Juan El bautista Era de los hombres Era de los hombres O era del cielo Díganme ustedes Si el bautismo De Juan Era de abajo O era de arriba ¿Qué me dicen ustedes? Ay hermanos Ellos se dieron cuenta Que Si respondían El bautismo De Juan Es del cielo Él nos va a reventar Con otra pregunta Él nos va a decir ¿Y por qué no lo recibieron ustedes? ¿Por qué no se bautizaron? Si ustedes entienden Que el bautismo De Juan Era de arriba ¿Por qué no lo aceptaron? Ay No le podemos decir Que el Que el Bautismo De Juan Es celestial Es divino Es de Dios Pero Dijeron otros Si decimos Que es de los hombres Ay 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 Nos va a pedrear El pueblo Porque Todo el pueblo Tenían a Juan Como un hombre Enviado De Dios Enviado Del cielo Como se dieron cuenta Que por los dos lados Estaban fritos Vinieron otra vez Donde Jesucristo Y le dijeron Nosotros 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 No sabemos No sabemos No sabemos Si el bautismo De Juan Es del cielo O es de los hombres Nosotros No sabemos Como dijeron ellos Cielito Nosotros No sabemos Entonces Jesús Les dijo Jesús les dijo Ajá Como les dijo Jesús Cuando ellos Dijeron mentira Cuando ellos Dijeron Nosotros No sabemos Anacnu Lo yondín Nosotros No sabemos Anacnu Lo yondín Nosotros No sabemos Si es del cielo O si es de los hombres Nosotros No sabemos Nos rendimos Nos reventaste Con esa gran pregunta Nazareno Nos reventaste Estamos rendidos Entonces Jesucristo Les dijo Diga conmigo Yo tampoco Yo tampoco Os diré Os diré Que fue lo que no les dijo Con que autoridad Hago en estas cosas Como ustedes No me quieren decir Yo si sé Que su bautismo Era del cielo Y yo si sé Perfectamente Con que autoridad Estoy sanando Los enfermos Y echando Fuera Los demonios Y resucitando Los muertos Y limpiando Los leprosos Y dándole la vista A los ciegos Mire yo le daría La gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Como Como ustedes Como ustedes No me quieren decir Si el bautismo De Juan Era de arriba O de abajo Pues ahora Yo tampoco Les voy a declarar A ustedes Con que autoridad Estoy haciendo Estos milagros Pero de que los hago Los hago Si ustedes No pueden negar Que los milagros Los está realizando El Señor Los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los paralíticos caminan Los leprosos Son limpiados Y aun los muertos Son resucitados Lo que está a la vista No necesita De anteojo Hermano Aquella gente Se quedaron Mudos Como una piedra Y esto es lo que Ordena la palabra Del Señor Diga conmigo Que el diablo Se avergüence El diablo Se avergüence No teniendo Nada malo No teniendo Nada malo Que decir Que decir de nosotros Que decir de nosotros Que el diablo Se avergüence Que el diablo Se avergüence Que se muerda Su propia cola Que se muerda Su propia cola Que se trague su lengua Que se trague su lengua Pero que no tenga Nada malo Pero que no tenga Nada malo Que decir Que decir De nosotros No hay que darle Lugar al diablo No hay que darle Lugar Al diablo No hay que darle Lugar al diablo Jamás Que el Señor Lo reprenda Amén Bueno continuamos Acá en estos Versículos siguientes Dice la escritura En el versículo 9 Comenzó luego A decir al pueblo Esta parábola Un hombre plantó Una viña Y la rendó A labradores Y se ausentó Por mucho tiempo Una de las cosas Que nosotros Vamos a observar Acá Es que Él está Hablando Al pueblo Yo quiero enfatizar En esta mañana Que Dios siempre Se ha interesado Por el pueblo Las escrituras Siempre nos muestran Que Dios siempre Se ha interesado Por el pueblo Si usted se pierde Si usted En vez de ir al cielo O de ir al infierno De recibir los beneficios De Dios Está recibiendo Perjuicio No es por culpa De Dios Es por culpa De usted Porque Dios siempre Nos ha estado Hablando Una prueba Real Y yo quiero Que usted la observe En esta mañana Es que hoy Dios le está hablando A usted A través De esta O de estos medios Como es la radio Y la televisora Hoy No está hablando Nada más En Guanare No está hablando Nada más Acá cerca Está hablando En los cinco Continentes No hay un lugar Donde Dios No te esté diciendo Que está interesado En ti Él está interesado En sacarte De la droga Él está interesado En sacarte Del alcohol Él está interesado En sacarte De la brujería Él está interesado En que usted En el reino En el reino De los cielos Y no en el infierno Dice Un hombre Plantó una viña Y la rendó A labradores Y se ausentó Por mucho tiempo Ya nosotros Hemos dicho Acá Lo que significa Una parábola Y estamos hablando De un ejemplo Figurado Que quiere Decir algo Y aquí Él está presentando Lo que ha sucedido Oiga bien En la responsabilidad Que Él dejó Oiga De este Evangelio En la responsabilidad Que Él dejó De esta palabra De este camino De salvación Ahora Él está presentando Acá De los primeros Que Él mandó Es lo que está Identificando Esta parábola Los profetas Que Él mandó Predicando La palabra Del Señor Pero que le sucedió A esos profetas Lo estamos viendo Acá Y usted lo va a ver Y hoy Por igual Y queremos que usted Entienda Esto como nosotros Lo estamos entendiendo Y por eso Es que hemos recibido Al Señor Jesucristo Dice Este que se ausentó Se ausentó O sea Dios Oiga bien Permitiendo Que la palabra Llegara Él Le permite Mandar a los profetas Y cuando los profetas Empiezan a predicar La palabra La profecía Ellos no la creyeron Y responsablemente Lo que hicieron Fue Atacar A los enviados De Dios Y dice A su tiempo Envió a su siervo A los labradores Para que le diesen Del fruto De la viña Pero los labradores Le golpearon Y le enviaron Con las manos Vacías Se da cuenta Se da cuenta De la irresponsabilidad Se da cuenta Con que irresponsabilidad La gente Ha tomado La salida De salvación Se da cuenta Como han despreciado La misericordia De Dios Que en vez de apreciarla Y recibirla Lo que la han He rechazado Con sandeces Con mentiras Y con engaños Engañando a la gente Buscando su propio beneficio Pero la escritura Nos enseña Que tal Haga estas cosas Tendrá su consecuencia Y en este estudio Con lo que le van a predicar Van a darle a usted Entender Que así será Versículo 11 Dice Y volvió a enviar A otros siervos Más ellos A este también Golpeando Y enfrentando Lo enviaron Otra vez Con las manos Vacías Irresponsabilidad No cumplieron Mire No es con religión No es con mentiras Ni con engaños Usted para cumplirle a Dios Es con los hechos ¿Cómo le va a cumplir Usted a Dios Cuando usted Este haciendo el bien? ¿Cómo le va a cumplir Usted a Dios Cuando usted Este predicando La palabra? ¿Cómo le va a cumplir Usted a Dios Cuando usted predique Por la calle Diciendo que Jesucristo salva Que sana Y que viene Por segunda vez Bendito sea El nombre del Señor Y el versículo 12 Dice Volvió a enviar Un tercer siervo Más ellos también A este echaron Fuera Y herido Nosotros tenemos Claro que muchos De los profetas Fueron heridos Cuando predicaron La palabra de Dios Y como lo enviaron Herido Y por qué Lo enviaron herido Porque nunca quisieron Escuchar la palabra Del Señor Y esto trae Consecuencias Porque esa sangre Que ellos derramaron Que produjeron Atacando A los enviados Del Señor Un día Le va a cobrar En juicio Cuenta Que no sea usted Uno de esos Porque en esta mañana Dios le está diciendo Que si Dios le está enviando La palabra No la rechace No cambie la palabra Por la droga No cambie la palabra Por el alcohol No cambie la palabra Por el pecado Y por el mundo No permita Que la palabra Se devuelva Vachía Permita que esa palabra Haga el trabajo En su vida Y cuál es el trabajo Que esa palabra Quiere hacer en su vida Transformándolo Cambiándolo Y haciéndolo Nueva criatura Dios está enviando Hoy Oiga bien La palabra Que le dice Que Jesucristo Vino A esta tierra Oiga Fíjese bien Que Jesucristo Mandó a su hijo A esta tierra Para darle salvación Ni se le ocurra Siquiera Ni se le ocurra Meterse en la mente Que usted va a cambiar El canal Si su esposa Tiene el canal No venga Con machismo A quitarle el canal Deje que es Dios Que le está hablando Póngase al lado de ella Y escuche también Con ella Más bien Llame a sus hijos En el nombre Del Señor Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios Les guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El 13 dice El versículo 13 Del capítulo 20 De Luca dice Entonces el Señor El Señor de la viña Dijo ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado Quizás le vean a él Le tendrán respeto Más los labradores Que está escrito La piedra que desecharon Los edificadores Ha venido a ser cabeza Del ángulo Todo el que cayera Sobre aquella piedra Será quebrantado Más sobre quien Ella cayere Le desmenuzará La parábola que Jesús La parábola que Jesús le narra Aquella persona Que siempre venía Y se acercaban a él Con intenciones De entregarle Buscando una falla Jesús le narra La historia La parábola De la viña De un hombre Que plantó una viña Se fue lejos A su tiempo Envió un siervo Envió otro siervo Y envió El tercer siervo Pero dice la escritura Que lo vino Lo mandaba a él A buscar frutos O sea que ya era El tiempo de la cosecha Porque el dueño De la viña Calculaba cuánto tiempo Podía durar Aquella cosecha Cuando él enviaba Los siervos Los labradores Los cuales estaban Encargados de aquella viña Lo que hacían Era golpearlo Y afrentarlo Pero lo más fuerte Que usted consigue En esos versículos Era que lo enviaban Con la mano vacía Los enviaban Con la mano vacía No solamente Los golpeaban No solamente Los dejaban mal heridos No solamente Los dejaban A mitad de camino Sino que lo enviaban Con las manos vacías Ellos llegaban Donde estaba el padre El dueño de la viña Y le decía ¿Qué me trajiste? ¿Dónde está el fruto De la viña? Y ellos le decían No, lo que hicieron Fue golpearnos Nos golpearon ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Isaías Este era Isaías Jeremías Todos esos profetas Entonces el padre El dueño De la viña Dijo Ah, Jesús hablándole ¿Qué haré? ¿Qué haré yo entonces? Ya yo sé lo que haré Enviaré a mi hijo amado Quizás cuando lo vean Tendrán de él Respeto Como no me han hecho caso Me han enviado los siervos Con las manos vacías Estoy esperando la cosecha Porque Dios Está esperando la cosecha Dios nos ha puesto En la tierra Que es la gran viña de Dios Y está esperando el fruto La cosecha Cuando va Y no consigue nada Sino que lo golpean Voy a mandar a mi hijo Para que cuando ellos Vean a mi hijo Les tengan respeto Les tengan mucho respeto Y dice el versículo 14 Más los labradores Al verle Dijeron entre sí Conversaron ellos Entre sí Y dijeron Este es el heredero Vení matémosle Para que la heredad Sea nuestra Como se le pondría En las orejas A aquellos Aquellos fariseos Que estaban escuchando Los publicanos Y todos aquellos Religiosos Y aquellos ladrones De aquel tiempo Cuando Jesús Hablaba De que enviaba A su hijo Ay seguro Que Jesús le decía Y se colocaba La mano en el pecho Y decía Este es el heredero Este es mi hijo Cuando le vean A él Cuando le vean A él Tendrán respeto Pero aquellos Labradores Dijeron No Vamos a matarle Vamos a apedrearle Vamos a quitarle Porque ese es El heredero Vamos a quitarle Entonces dice La Biblia en el 15 Y le echaron Fuera de la viña Y le mataron Que pues le hará El señor de la viña Y es una pregunta Que hace nuestro señor A través de la parábola Que enseñanza Nos quiere dejar Ya durante todo el tiempo El antiguo testamento Dios envió profetas Dios envió Diferentes profetas Para hablarle Todo el antiguo testamento Jeremia Daniel Y todos los profetas Fueron enviados Muchos murieron De muerte violenta No quisieron oír La palabra de Dios Se burlaban De los profetas Cuando le dijeron A Jeremia Mira Jeremia Este es lo que Jehová Diga A ti Nosotros le haremos Canso Jeremia fue a orar A Dios Les trajo la palabra Aquellas personas Le dijeron No, no Jeremia Nosotros no queremos Esa palabra Esa palabra Está loca Lo metieron En una cisterna Lo golpeaban Todos los profetas De Dios Fueron golpeados Y Dios Que es el dueño De la viña Dijo Voy a mandar A mi hijo Para que le tengan Respeto Voy a elegir Una mujer Porque él va A venir a la tierra Porque esa viña Que es la tierra Es mía Ellos dijeron Ellos dijeron Lo vamos a matar Lo vamos a destruir Y ellos sabían Los que estaban oyendo Que Jesús Estaba diciendo Que él era Soy yo el hijo Vengo a reclamar Vengo a buscar frutos Como lo dijo Juan el Bautista Frutos dignos De arrepentimiento Los ando buscando Ando buscando Porque el hacha Está colocada A la pata del árbol Y el que no da buen fruto Será cortado Y echado al fuego Ténganme respeto Como es que ustedes Andan detrás de mí Buscando ocasión A donde me equivoco A donde tengo falla Que si tengo autoridad Claro que si tengo autoridad Claro que tengo más Que autoridad Que Juan el Bautista Tengo la autoridad Que me ha sido entregada En los cielos Así que ténganme respeto Pero ellos no tuvieron respeto Se cumplió lo que dice la Biblia Mataron también al hijo Y dice el versículo 16 Jesús dice Que hará el Padre El Padre eterno El Dios eterno Jehová de los ejércitos Con aquellos labradores Marvados Vendrá Dice el 16 Y destruirá A estos labradores Y dará su viña A otros Le va a dar su viña A otros Él estaba hablando Él estaba hablando con Israel El pueblo de Dios de Israel Ahora aparecen otros Esos otros Somos nosotros Los gentiles Como ellos despreciaron al Mesías Y no dirán Recuerden que Jesús Cuando iba bajando Allí A Jerusalén Lloró Sobre Jerusalén Él dijo Que apedrea a los profetas ¿Cuántas veces quise juntarte Como la gallina Junta a sus polluelos Y vosotros no quisiste Hoy es tu día Es el día de tu visitación Mas no hiciste escaso Ahora los israelitas No lo aceptaron Pero que grande es el amor de Dios Que haciendo aún las cosas Dios nos ama Nos quiere Apareció el cielito Apareció el cielote Esos son los otros Cuando aquellos poliseos Oyeron esas palabras Dijeron Que Dios nos libre Que Dios nos libre De matar el hijo Dios nos libre De acabar con el El Rey de Reyes Y el Salvador del mundo Pues lo hicieron Lo hicieron Porque el Señor Le estaba hablando La palabra Pero gracias a Dios Que lo hicieron Gracias a Dios Porque ahora somos nosotros Nosotros somos los otros Los guanareños Los portugueses Los venezolanos Los colombianos Los dominicanos Estos somos los otros Que ahora llenamos el mundo ¡Gloria a Dios! 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 Oiga, esto es para que usted diga, ay, 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 diga, mire como dice el 17, pero él mirándolos, o sea que Jesús se dirigió y los miró a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estaban allá, como yo miro el celito. Como miro los pastores, pero él mirándole le dijo, ¿qué es, pues, lo que está escrito? ¡Qué bueno es que mi Cristo todo el tiempo usaba la palabra, usaba la palabra! Lo que el Padre le había enseñado, usaba la palabra. ¿Qué es lo que está escrito? La piedra, la piedra que soy yo el hijo, que ustedes desecharon como edificadores, a ustedes que les tocaba edificar para que todas las cosas fueran venidos y han despreciado a la piedra. Ustedes la han desechado, ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, porque ahora, no solamente en Israel me van a querer, ahora todo el mundo entero se cumplirá lo que dice la Biblia. De tal manera, amó Dios al mundo, allá en Israel, ahora hay un grupo, pero también en el mundo entero, los otros. Cristo se colocó como la piedra angular, la piedra porredosa, la piedra cabeza del ángulo. Y luego dice el 18, y todo el que cayere sobre aquella roca, sobre aquella piedra será quebrantado. No es permitido que usted caiga sobre él, pero tampoco, ponga cuidado, mas ponga mucha atención, no deje que esa piedra le caiga encima. Ni usted le caiga encima, ni permita que la piedra le caiga encima. Usted lo que tiene que hacer es decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito este Evangelio, bendito estos macutinos, bendito de que... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!